¡Suscríbete al canal! De Arquimia, que es sumergir el crisol de aliento de demonio en las bilis de Grimora Así que nada, vamos a hacer la mazmorra, no lo ha hecho hasta ahora Y la verdad es que traía ganas Así que nada, vamos a darle caña Y bueno, pues gracias por pasar por el canal un día más Gracias por echarle un vistazo a los vídeos y demás, ya sabéis, lo mismo que digo siempre Cazadora de las sombras, estos básicamente son cazadores de demonios reidores, ¿no? En principio, creo que es esa la acepción de esta gente Espero hacer daño decente, a pesar de estar grabando Que sabéis que siempre es un poco más complicado comentando, dar buenas hostias y tal Vale Aquí básicamente se ha montado un pifostio en lo que no han estado los Illidari y los normales Porque estos se han pasado al bando de la Legion Así que, en lo que no han estado los Illidari normales Se ha montado un pifostio aquí, parece ser terrible Vale, ahí cae una Qué pena, asesinar a tantos cazadores de demonios decentes Vale, aquí hay que matar a Cirazón Salferil Salferil, ¿no será primo del refugio de Salferil que está en Teltalas? En Canción Eterna No lo sé, puede ser Tendrá alguna vinculación, supongo Igual es un primo, un hermano o algo así, un hermano en todo caso El caso es que es familia y me gusta que lo linkeen un poco Debería ser familia, tiene el mismo apellido Y tampoco hay tanto Salferil, tío, en el lore de Warcraft Bueno, esto es una... Sacrificarlo todo Sacrificarlo todo Vale Ya se iba al paladín, que dio un escudo enorme Y que él me guíe Y bueno, ya os digo, no he hecho hasta la fecha esta mazmorra Así que es todo nuevo para mí Espero que me suelten alguna cosita de botín que me hace falta Tengo esto todavía sin ordenar ni nada Es terrible todo Hay bastantes bosses en esta mazmorra, parece ser Cosa que no sé si me gusta Me gusta, pero no sé Para hacer tramas y tal, como este vídeo que es un poco de... Al fin y al cabo es un vídeo de trama de la serie de clase de cazador de demonios Es un poco... Un poco pesado, ¿no? Y tener que matar tanto bosses Pero bueno Está chula, al fin y al cabo la mazmorra, parece ser A ver qué tal los bosses No son muy estúpidos y tal Tienen las mecánicas chulas y demás La temática a mí me gusta porque es básicamente temática de cazador de demonios Así que eso es guay Y bueno, esta gente ya cae por aquí Caperuza raída Qué fea es Pero vale unos orillos Vale Drelanin que sus ornamientos Que es una hermana de tirán de una prima La madre O... Sí, la madre, debería ser en todo caso Porque tiene voz de mujer Te atreves a hablarme de sacrificio El jodido sacrificio es el cazador de demonios, eh Anda que no hemos hecho memes Con lo de yo le he sacrificado todo, eh Vaya tela Vale Estos van a caer en breves Avanzamos de forma inescrutable por esta mazmorra, eh Realmente la gente ya se las sabe y... Y va a fuego, eh Con ellas Mira como se metamorfosean Los cazadores de demonios y todo En plan Intentando buscar Una escapatoria Vale Ya caen Perfecto Ah, estos son los cazadores de demonios Que parece ser que se les ha ido de las manos El tema de las... De las celadoras Que... Querían vengarse de ellas O algo así, supongo Claro, los cazadores de demonios Eh... Los que nosotros controlamos Tienen... Colaboran con ellas para buscar a Illidan Para... Claro Claro ¿Acaso puedes decir lo mismo? Tú que estás enriagado con el poder de la legión Básicamente Nosotros Eh... Colaboramos antes con... Con las celadoras para... Eh... Para encontrar a Illidan Y para derrotar a la legión A cualquier precio Incluido Colaborar con esta gente Y esto Este parece ser que no quiso colaborar con las celadoras Que dijo No, no Hay que matarlas también Este sí lidaría a fuego Pero... El tirazo en salzeril Pero... Oye, qué chula la... La zona del combate, ¿no? Pero aún así Eh... No creo que tenga razón Hay que... Si tanto quiere derrotar a la legión Por todos los medios Pues habrá que hasta colaborar con las celadoras A falta de... No queda otra Para derrotar a la legión Hasta con las celadoras, tío Que son como... Las archienemigas De los que hacen los demonios, ¿no? Vale, este señor La verdad es que... Mis hojas tienen hambre Pero... Tampoco es... Muy duro, ¿eh? Tampoco está siendo un... Boss excesivamente duro Se metamorfosea Está en... En venganza Suelen ser en venganza, tío Los que se han metamorfoseado antes También eran en venganza No hay ninguno en devastación No sé por qué Vale Este señor... Muérete, por favor La mecánica es básicamente Saco de boxeo Este hombre viene A ver qué hace ahora Se ha tirado como... No Esto... Nada Creía que se había tirado algo Como para recuperar salud y tal Pero tampoco... Tampoco ha hecho gran cosa La verdad Vale Va a caer en breve A ver si me da algo de botín, tío Es que necesito botín Necesito equipo Urgentemente Oro Ni símbolo de la victoria Ni nada, ¿eh? Hombre Terrorífico no era tampoco el Salseril Pero bueno Aquí estuve yo ya Cuando escape de aquí Me acuerdo yo En la trama de los Cazadores de Demonios Necesito acercarte ¡Hala, hala, 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 hala! Cuántos numeritos Vale Vale, perfecto Madre de onda Creo que en la siguiente zona Ya tengo que hacer la misión de alquimia Que no se me olvide, ¿eh? Porque si no volver a hacer esta mazmorra Cuidado Se puede hacer pesado Porque ya no la mazmorra Sino el tema de De encontrar grupo, tío Encontrar grupo para esta mazmorra Eso no ha pasado Al menos en normal En Mítico hay mil Pero en normal Flipas Vale Esta ya va a caer Vale, ahí está Si nos abre otro camino por aquí Recinto Demoníaco Y aquí que hay un ascensor Supongo, ¿no? Oye Cuántos diablillos y cosas Por aquí Dejar en paz a la gente Venga Ya vienen todos Qué raro Creo que ninguno es Cazador de... O sea, Caballero de la Muerte Paladín Cazadora Sacerdotisa Soy el único Cazador de demonios Qué raro Normalmente los grupos Suele haber por lo menos dos Vale Aquí hay que hacer lo del crisol Y demás Pero cuando pasamos por ahí Me imagino Aquí se supone Que tiene que aparecer un boss Pero no recuerdo específicamente cómo Aquí está cerrada la puerta De uno de los bosses No sé Habrá que ir primero Por uno de ellos Básicamente Joder Aquí estuve En las misiones de De inicio De cazador de demonios Sí Me acuerdo perfectamente En esta sala Además Peleando contra bichos Iguales que estos Manáfagos Vale No me valen de nada Vale Vale Esta puerta De donde está cerrada Hay que matar El inquisidor Que está ahí Ya está Este era el boss Está ahí Esperándote además Venga Vamos a darle pal pelo A este buen hombre Inquisidor Tormentor Que nombre más bonito Comienza A liberar Prisioneros Un killing de piedra Vaya hombre Oye Este boss Sí que tiene Una mecánica Un poco más Un poco diferente Al menos Es curiosa Esta mecánica A mí me mola Va liberando Como prisioneros ¿No? Y hay que irle pegando Entre prisionero Y prisionero Pero aguanta Aguanta Yo creo que es Un boss De los más Creativos Que jugan Las más morras Que he jugado De momento Y me faltan Algunas todavía O sea que Va a abrir otra puerta Son Servientes De estos De los dioses antiguos Hay con tentáculos Y cosas Y Pero es un poco Confuso En plan Bueno Oye Me están pegando Unas hostias Unas hostias Que no me las creo Ni yo Venga Este ya va a caer Joder Que me de botín Por favor En plan 820 O así 805 Uy Bueno Me viene bien No está mal No está mal Podría ser mucho peor Podría ser muchísimo peor Y nos ha dado también 50 poderes De artefacto Hay que ir a hacer La misión esa ahora La de la Habilis de demonio Aquí Creo que hay que usar Un brebajes Yarl Así que Tengo uno En la mochila Preparado ¿Dónde está? Brebajes Yarl Aquí Brebajes Harl Es que no sé Cómo Cómo pronunciarlo Brebajes Es una cosa Hay un nombre De estos Nórdicos Tío Que Que no son Específicamente fácil De pronunciar Venga Hasta ya cae Y ahora vamos A por el observador Vale Voy a poner Por estancia ¿Tenéis alguno Que hacer? Por comentarlo Por decir Oye Que tengo que hacer esto No vaya a ser Que no sea Especificado No sea obligatorio Pasar por ahí Para la mazmorra Y me quede Sin hacerlo Oye Este está siendo Un saco de boxeo Terrible Estamos haciendo polvo Estoy quedando Segundo En daño Básicamente Porque no No estoy Haciendo demasiado Porque estoy comentando Mientras No por otra cosa Oye Esto Del daño recibido Le enfocando Este Tela Se pone pesado Como el solo Es que no le hacemos nada 30 segundos Daño recibido Daño recibido Reducido Un 99% Tío Es que es una barbaridad Estos buffos Que tienen algunos bosses Son una barbaridad Venga Pues nada Ve pegándoles Y tampoco Mmm Cafecito Señores Venga Me parece que ya va Camino de caer El buffo Así que ahora Toca darle Pal pelo Pero bien Ya me tomo Fosear Para hacerle más Más daño En menos tiempo Venga Ahí ya va La sangría Lo del lanzar agujos Es una Es una pasada El daño Que puedes hacerle Con ello Otra vez Tío Que pesado No Por favor No me digas Que no lo vamos A poder matar Yo creo que sí Aunque tenga Tenga el escudo este Le queda muy poca vida Vale Ya se le ha ido Así que va Venga Fuera Símbolo de victoria Vale Nos vale No habéis puesto No ha puesto nadie Nada de lo del Abilis de demonio Así que nada Ya no sé Igual lo tengo que hacer Yo solo Igual le tiro yo solo A la misión esa Es por aquí Bloqueo de runas Vale Vamos a matarla Y todo Me van a ayudar No lo olvidaré Gracias a todos Por ayudarme con A matar a Grimoira Es como un boss extra Para la misión De alquimia Pero bueno Chachi Es que ya que vengo La dejo hecha Sabéis lo que os digo A pesar de que estemos Con lo de la trama Y eso Ya la dejo hecha La misión No voy a venir otra vez Específicamente A hacer esto Sabes Aunque bueno Voy a acabar haciendo Cámara de celadoras Un montón de veces En lo que queda De expansión Y tal Por las míticas Etc Etc Acabaré haciendo Cámara de celadoras En solitario Un montón de veces Pero No sé Que ya vengo Y lo hago Sabéis Lo dejo hecha Anda mira Si se stunea Y todo No es boss Ya va a caer Parece ser Me queda poquito No tengo metamorfosis Tengo La he usa Con el boss anterior Pero joder Ya llevamos un rato Sin atacar a nadie Con metamorfosis Bueno Estos demonios Estas señoras Enormes Que son demonios Son Terriblemente Asquerosas O sea Tienen obesidad mórbida Es horrible Vale Sangre de sargueras Vale Y la misión De los tubos Vale Llevarle los tubos A A Deucus valdera Vale Es otra misión De alquimia Te da otra Sin más Una misión Te lleva a la otra Y manda una de ¿Dónde está la sangre de sargueras? Aquí Tengo una Otra más De sangre de sargueras Ni 50 puntos De poder de artefacto Que bueno A todos les han dado Rimbolo de la victoria Así que Bien Incluso Alguno Alguna pieza De botín Así que Mejor para ellos Me gusta esto De que las mazmorras Haya cosas Dinámicas Para profesiones Y tal En WoW Había cosas así Pero no había tantas En el WoW Antiguo En el Vanilla Y en Rathleth King Y tal Había más cosas de estas Las últimas expansiones Prescindieron un poco de ellos Y a mí me parece Que es una cosa muy chula Porque son cosas Que igual tienes que hacer Tú individualmente Pero que te puede ayudar La gente Y eso mola Porque generas Ahí un poquito De amistad Con la peña Y eso Y al final Pues conoces a gente Y tal Y hablas Con los compañeros Del equipo Y etc Ya veis que estos Ni siquiera me han hablado Pero bueno Me han ayudado con el tema Que es lo importante Este señor Ya parece que va a caer Vale El último Boss Es Zenith Golm A este pavo Lo dejamos congelado La última vez Que estuvimos aquí Si os acordáis Lo dejamos congelado Aquí Y ahora pues Estará muy enfadado Como es normal Oye Esta capucha Que lleva esta señora Me gusta un montón Me gusta Me gusta Me gusta mucho No se la podré Poner al caballero Al cazador de demonios Porque molaría muchísimo Tanto tiempo Y mi señor del fuego ¿Por qué No responde a mi llamada? Pues Tu señor del fuego Si te refieres A Ragnaros Está un poco Complicado Hablar con él ahora Está muerto Lo hemos matado Y hemos enterrado Su cadáver En el bosque No Pero habría molado mucho Enterrar su cadáver En el bosque Porque además Era enorme Ragnaros Y lo quemaba todo Así que habría sido complicado Hombre Igual Toda vida No 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 extingues Zenithgolm Que eres un boss Aquí de mazmorra ¿Sabes? Sin más Venga Vamos a pegarle Y nada Venga Va a empezar a hacer Mecánicas y cosas Pyroclasto Que eso que es Una especie de pyroblast De Calezas Pero mal ¿No? Venga Ella parece que va a caer Venga Cáete Cáete Por favor Cáete Y ya después de este boss Nos queda ya solo Cordana Cantovil Que ahí tenemos Un trocito de trama Bastante interesante Que me mola mucho Tío Cordana era uno De los personajes Que más rabia me daba En Wod Y creo que me va Me va a alegrar Pegarle de guantazos Ahora No me mates No me mates Gracias Símbolo de la victoria Bueno Podría ser peor Vale Tengo que vender Los propagadores Build de bolsillo Estos Tengo tres Y cuando salieron Y tal Se vendían muy bien Pero ahora se venden Bastante peor O sea Utilizar primer los auxilios Que ya que tengo las vendas Habrá que utilizarlas No es de lo que mejor Sana Desde luego Pero bueno No viene mal Y bueno Vamos a ver Si completamos Las misiones De la sede De clase Y demás Y continuamos con ellas Porque quiero ya Desbloquear el artefacto De completar La sede De clase Del O sea El aspecto Del artefacto ¿Sabéis lo que os digo? Te dan uno Cuando terminas Las misiones De la sede Y es una pasada Y me molaría muchísimo Tenerlo O sea Muchísimo Venga Aquí está el ascensor Hay que bajar Por ahí Creo que hay que Bajar por aquí Venga Este Va a caer Rapidísimo A pesar de que imponen Mucho algunos demonios Es en plan Pum 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 Y te lo llevas por delante ¿Sabéis lo que os digo? Que no es demasiado Complicado Al final Matarlos Vale Este ya me lo voy a llevar Por delante En breves momentos Vale Enraizado Terrible Terriblemente enraizado Vale Paisaje Pasaje Paisaje no Pasaje caído Oye pues no queda mal El cazador de demonios Con capa Llegó la habría que plantearse Ponerle una Creo que le pondría yo A ver si la encuentro Y os la enseño La que me parece Que es la más chula Esta está bien Esta no está mal Pero es Una Exactamente La que hay que ponerle Que es esta Que es la del cazador Es la de cazador de demonios Básicamente Es la que te dan En templo oscuro Es una pasada Es el capa tío Por aquí ¿Quién coge la luz? Hay que coger una luz Espíritu de venganza Es que no sé Cómo va esta zona Tío Bueno Me queda muy atrás En daño Pero es que Comentando Es bastante complicado Seguir el ritmo A la gente Arañitas espinosas Poca broma Tío Que asco me dan Las arañas No sé No sé si os lo he comentado En algunos vídeos Más y tal Pero es que me dan Muchísimo asco O sea Tengo Quizás un Un leve grado De aracnofobia Me dan mucha grima Tío Me dan mucho asco O sea Es que no las aguanto Es una cosa Que no las aguanto Tampoco grito Cuando las veo Pero es en plan de Iros a tomar por culo De verdad Sois unos seres Que no valéis Para nada En la naturaleza No valéis Para nada Madre del linaje Aranasi Vale Esta zona Es un poco Bueno Unos pasajes aquí Un poco oscuros Y tal A ver si llegamos Ya a Cordana Tengo ganas De pelear con ella Y ver Vermos las caras De nuevo Que la última vez Que nos vimos Se puso bastante chulita Conmigo Vale Esta ya va a caer Por aquí Perfecto Joder Más arañas Tío De verdad Que asco Que poco me gusta Oye Tanqueame las arañas Tank Amigo Amigo Estaría No estaría de más En fin Hay algunos tanques Que se les va un poco La pinza O a mi Que soy Un poco despistado Míralas como me disparan Las hijas de puta Ahí en la lejanía Venga muérete ya Por favor Gracias Diente cortante Que me viene muy bien Para luego venderlos Si pisáis lo verde Os mata Cabe destacar Centinela Centinela Resplandeciente Esta es La luz ¿No? Vale Aquí no creo que tengamos que pasar ¿No? Porque esto está derrumbado Porque lo derrumbamos la última vez Y hay que llegar aquí A la cámara de los traidores Que es donde guardaban A Ilidan Si me acuerdo yo De esta parte Joder De cuando las tramas Del cazador de demonios Y tal El inicio y tal Las misiones de inicio Y todo ese rollo Si que me acuerdo perfectamente Vale Aquí hay un naru Un pequeño naru O sea por la sacerdotisa Tío Que hacen cosas de Hacen cosas malas Tío Esto que es la misión Tomo devastado Por la vileza El fuego o vil Ha quechamoscado Gran parte De la escritura Elfica del tomo El conservador jefe de Dallan Encelebre por sus habilidades Restauradoras Quizás sea capaz De volver el tomo A su estado Legible Original Vale Bien Yo se lo llevaré A la ciudad de la violeta Vale Ahí está el portón Dios Que le ha pasado El mapa aquí Aquí se va La putísima El mapa No sé que ha pasado Se me ha ido De madre El mapa Ahora mismo Luego ya Restauraré La La UI No sé como se dice No sé como se dice Lo de restaurar aquí Con los addons Y tal Que restaura un poco El juego Porque Mirad Se ha crecido un montón Qué raro Tío Qué raro No suele pasar El pequeño no El pequeño va A medias Se ve un poco raro Se sale de madre Aquí No sé Una cosa rara Ha hecho Pero bueno Vale Aquí cae otro Se abre la cámara De los traidores Chon 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 Vale Y aquí está Cordana Ahí al fondo Cámara de los traidores Buah La música tío La música es buenísima Del cazador de demonios Igual no Igual no Que sí Que van a matar Tu compañera Vale Yo creo que hay que ir Echándole luz Supongo Para que se siga viendo Dónde hay que pegarle El tal Para que no se esconda Como hacen todos Los elfos de la noche Que es esconderse Con la Con la oscuridad Por eso son elfos de la noche No elfos de sangre Que son elfos del sol Al fin y al cabo Veneran al sol Descúbrela con la luz de lune Venga Descúbrela Descúbrela ¿Cuánto i-level tienes? Me pone Halendor Pues 7-9-7 Es que me envía Un susurros Chicos Pues nada ¿Qué le pasa a esta? Le daño recibido El 99% ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿O qué? Cáete Cáete Cordana Por favor Déjanos en paz Eres muy pesada Y tu personaje Es una puta mierda Yo creo que es de los personajes Que peor me caen En plan de que no aporta nada Es un poco Me Está ahí Pero no aporta demasiado A la historia Entonces como que me da rabia Venga ya va a caer O eso parece Aunque ahora dará otra vez Mil vueltas Hasta que se muera Habrá que volver a buscar Y etc Es que me lo estoy oliendo Va a volver a hacer el ciclo Y de todas maneras Tiene lo de venganza esto Que le reduce muchísimo El daño recibido Y Me da rabia Tío Que hagan esto los bosses Por ahí cayó Venga Ya se le puede hacer Todo el daño Así que guay Va a caer ya mismo O sea que La venganza será mía La venganza de qué La venganza en todo caso Será no Será mía Porque tú eres la que Me ha tenido encerrado aquí Qué mal me cae Es que es Las celadoras en general Me caen muy mal Me caen bien los cazares de demonios Y me caen mal Las celadoras Pero Joder La de Cordana aún es peor Hay que alejarse De De la masilla esa Por lo visto Tiene toda pinta De ser súper asquerosa Si le echas luz De lune Yo creo que igual Le podemos hacer el daño Que deberíamos La que la tiene Que es aquella de allí Yo creo que si le echas luz De lune Le podemos hacer el daño Que debería Pero bueno Estamos pegando hostias Aquí Un poco Al azar Y esta Que no se lo tira Joder Tírale luz de lune Por favor Que si no Vamos a estar aquí Pegándole hasta el fin De los tiempos Hay gente muy estúpida Tío Con las Con las mecánicas Mira que simple La mecánica De esta señora Por favor Tírale la luz De lune O sea Es lo único Que hay que hacer Para poder pegarle Bien Nada Le vamos a estar aquí Pegando Tío Hasta el fin De los tiempos Voy a ponérselo Tírale la luz Claro Si no le tiras la luz No vamos a poder matarla La gente es muy inútil De verdad La gente se pone muy inútil En este juego A veces Y hace mecánicas Que no sabe hacer Para que coges la puñetera luz Si no sabes Para que se utiliza Es que nos va a costar Matarla Lo que no está escrito Nos está costando Vamos Como no Si es que No le tira La puta luz De lune Y es que la tiene Encima Me está dando Una rabia No entiendo La gente esta Que intenta Hacer las mecánicas Sin sabérselas En plan De que No se lee La mecánica Que hay que hacer Para empezar No se la lee Yo tampoco me la leo Pero tío Es muy intuitivo El wow A veces Con mecánicas De estas Y tío Si te dan Una luz Y esta Tiene El counter Este De daño Recibido Se quita Un 99% Es básicamente Que le tienes Que tirar La luz Le tiras La luz Y se eleva El counter Si no estás Aquí Hasta mañana Oye Oye Que no le va A tirar La puta Luz Ahora Ahora si No Hija Puta Vale Sangre Sargeras Piedra Angular Sargerita Vale Madre mía Ha costado Sangre Sudora Y lágrimas Vale Y esto Ahora El martillo Build El martillo Build Así que bueno Por aquí Vamos a dejar El vídeo De hoy Chicos Espero que os haya gustado Dejar un like Favorito Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Así que hasta la próxima Chao Chau